¡Ginny! ¡Ginny! ¡Qué gustito más grande este cepillado! ¿Es importante? No es importante. ¡Es terrible! ¿Qué es terrible? Esta noche, en Villa Kitty. Venga, dilo. ¡Hay fuegos artificiales! ¡Patapum! Sparks, eso no es terrible. ¡Es genial! Habrá de todas las formas y colores. En plan... ¡Bum! 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 ¡Patapum! Uy, lo siento. Perdona, Sparks. No me gustan nada los ruidos fuertes. Sí, por eso no le gustan los fuegos artificiales. ¡Gatito! ¡Gatito! Lo siento, señorita Mara. Una gatita limpia es una gatita feliz. ¡Hola, Ginny! ¡Mamalita! Lo siento, gatita. ¡Mami! ¡Mamalita! Tengo un glaseado pegajoso en el pelo. Es la sensación más asquerosa del mundo. Ginny, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es que no me gusta estar pegajosa. ¿Te acuerdas de aquella vez con la mantequilla de cacahuete? Dijiste, ¡buah, qué asco! ¡Buah! No fue nada, Diver. No, la verdad. No quiero ni pensar en cosas pegajosas, Buddy. ¡Oh! ¡Rar! ¡Fufu está en la ciudad! ¡Braven! ¡Fufu está aquí! ¿Qué es un Fufu? Fufu es una gata. La que más me gusta del mundo. ¡A mí también! Y a mí, Kiara. Piernas dentro del tobogán, por favor. Vamos, te la enseñaré. Esta es Fufu. ¡Me encanta! ¿Cómo es? Porque es dorada. ¿Puedo ser su amiga? Pues no, porque es una estatua. La Fufu verdadera vivió hace mucho tiempo. Era muy fuerte y valiente. E inteligente y buena. ¡Por mis bigotes! Fufu fue una especie de primera Super Kitty. Y los aldeanos hicieron una estatua de oro de Fufu como agradecimiento. Y ahora está en el Museo de Villa Kitty. ¡Pues vamos a verla ahora mismo! ¡Qué monada de gatita! Aquí está mi teléfono. Que pases buena tarde, Amara. Hasta luego. Ojalá pudiéramos ir a ver a Fufu ahora, pero el museo está cerrado hasta por la mañana. Entonces, ¿tenemos que dormir antes de poder ir? Vale. ¡Ya es mañana! ¡Un novici!